... Caer y volver a levantarse, esta ha sido la filosofía de la Asociación Deportiva Fútbol Salacaspe en sus 30 años de trayectoria. A lo largo de su historia se ha erigido como uno de los clubes aragoneses con mayor solera. La calidad de sus jugadores y el empeño de todos sus miembros provocaron que solo 15 años después de su fundación, el primer equipo consiguiera competir en la sufrida división de plata, llevando así el nombre de Caspe por la pista de 13 comunidades autónomas. La entidad ha logrado convertirse en uno de los motores del deporte en esta ciudad. Este trabajo con niños desde muy pequeñitos, desde categorías pre-Benjamín, Benjamín, infantil, toda esa trayectoria hasta los equipos de KET juvenil y el equipo primero. Y ahí es donde empieza abajo, desde la base, empieza el trabajo de este club con esa cantidad de gente que colabora con nosotros, que está dentro del club a nivel de monitores, a nivel de gente normal y corriente. El fútbol Salacaspe ha conseguido calar en el espíritu de jóvenes caspolinos que comenzaron siendo jugadores y que su pasión y compromiso les ha llevado a tomar las riendas de algunos de los equipos, convirtiéndose así en entrenadores. Una unión que aseguran es ya inquebrantable. Empecé de pequeñito, como todos los críos que están actualmente jugando y tal, y llegó un momento que ya dejé de jugar y me ofrecieron empezar a entrenar a críos pequeños y como siempre me ha hecho mucha ilusión, me decidí hacerlo. La asociación aún se encuentra en plena recuperación, como el ave fénix intentando resurgir de sus cenizas tras el fallecimiento de Manuel Barriéndos, su piedra angular. Fue jugador, monitor, entrenador, directivo y presidente. Para muchos de los jugadores que compusieron y componen esta entidad, fue su padre deportivo. Era el impulsor de todo, el que promovió el equipo, el que apostó por el cuerpo técnico que hay ahora y el que nos dio la oportunidad, tanto a mí como a David y a los que estamos en el cuerpo técnico, de subir al equipo o de, por lo menos, crear un grupo de jugadores. Desde hace casi un año, la pista central del pabellón de Caspe pasó a denominarse Manuel Barriéndos, un homenaje póstumo a una persona que se dejó la piel por el deporte caspolino.